y bueno amigos hoy día primero de enero del 2024 salimos a rodar por fin mi amigo me levantó el castigo y vino a rodar conmigo carnal qué chido cabrón mi amigo AXA trajo su bicicleta Belfort que me la prestó un ratito para que me de las tres yo le presté la merco estamos aquí en el alcanfor bueno le llaman así este árbol yo no había visto de este lado que el alcanfor este acá tiene su cueva y miren ahí hay un perrito ahí se los vamos a mostrar ahí está el cachorro quién sabe qué significa eso pero bueno alguna creencia de alguna persona o tú sabes mi buen qué no la verdad yo no sabría explicarte o qué explicación porque pues eso es que ahora sí que cada quien cree en lo que debe de creer y yo respeto y la verdad no tengo conocimiento pero si miren ahí está un cachorrito ahí como de barro y una maceta en las venas yo veo que es como de barro y quiero pensar que estas son chasquiras ajá ahora sí que da un propósito tendrás pero no sabría no alguna creencia de alguien miren y el árbol se habían quemado por dentro aquí han hecho fogatas acá andamos rodando día primero de enero aquí todas están las cenizas de la fogata y si es un árbol muy muy antiguo por eso tiene esta esa abertura esa cueva eso el tamaño del tronco nos dice que es un árbol allá de bastantes años y pues los paisajes de acá bien chingonos como siempre estamos descansando un ratito y ahorita vamos a darle otro ratito pues llegamos al charco de las ranas amigos el que está aquí en las faldas de Tlaloc ahí está el Tlaloc de fondo nunca lo hemos podido conquistar pero bueno mi compa creo que sí ¿no? no le conquistaba hasta la punta pero sí llegaba hasta Canoas bueno un poquito más arriba que Canoas es más rifado que yo más o menos más o menos pero ahorita me prestó su baica porque la neta se cansó yo le presté la merco ya vas a decir que te la trajiste porque yo no la aguanto pues bueno bueno vamos a desayunar miren trajo aquí la ensalada de manzana y compramos las gallitas en el 3B pues ya decidimos seguir rodando amigos este es el camino en el que veníamos todo aquí y para allá arriba es el para llegar al Cebadal nosotros nos vamos a desviar ahorita acá mano derecha porque queremos bajar rumbo a Coatepec a ver si todavía encontramos esa ruta porque ya tiene rato que no le damos por acá ahí está mi amigo AXA sacándole aire a sus llantas para agarrar el descenso a ver si no nos salen los perros yo me acuerdo que la otra vez por acá nos salieron unos perros vale pues vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! y ya estamos en el centro de Chicolopan Bueno amigos, venimos aquí a ver el nacimiento en el kiosco, la pista de hielo, pues así termina la rodada del día de hoy, el primero de enero del 2024 con mi amigo AXA, pues muy a gusto aquí rodando en las faldas del monte Tlaloc. Ahí está el AXA tratando de acomodar las maicas para que no se caigan. ¿Qué tal la rodadita? Estuvo buena, yo tenía un buen que no había venido aquí a rodar, pero sí, me cansé bien harta, pero dentro de lo que cabe estuvo chido. Bueno chido, chido que veniste hasta acá. No pues, es un placer, salí a rodar contigo mi buen amigo Joe. Gracias, gracias, pues ahí estamos. Pues así es el video amigos, les mandamos un saludo, les deseamos que tengan un feliz año 2024, que todas sus metas se cumplan, que todos sus sueños se cumplan y pues que Dios los bendiga. Pues ahora ya estamos en el centro de Chimalhuacán amigos, estamos viendo a los Reyes Magos, bueno pensamos que son los Reyes Magos, ¿no? Está mi buen amigo AXA, estamos viendo la Villa Namideña, de aquí de Chimalhuacán. Pues así nuestra rodadita del día de hoy amigos, espero que les gusten estas pequeñas imágenes. Pues ahora sí terminamos nuestra rodada aquí en el centro de Chimalhuacán, disfrutando de estos pequeños arreglitos navideños. Pues feliz navidad amigos y feliz año nuevo, que la pasen bonito, que Dios los bendiga a todos. ¡Suscríbete al canal!